Yo aspiro a dejar 3.500 kilómetros de trenes de pasajeros, lo que no se veía desde que se canceló el plan de los trenes de pasajeros, desde ese dicho. El presidente Andrés Manuel López Obrador eligió los trenes de pasajeros para inmortalizar su administración. El proyecto conjunto que heredará a la próxima administración costaría al menos 1.8 billones de pesos, según estimaciones de especialistas, es decir, tres veces más que el Tren Maya. El sueño ferroviario de López Obrador ya fue evocado por dos expresidentes que él suele calificar como neoliberales, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Según el Programa Nacional de Infraestructura 2013-2018, cinco de los seis trenes inaugurados por López Obrador fueron concebidos en la administración de Peña Nieto. Se trata de el Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, el Tren Interurbano México-Toluca, renombrado como el Insurgente, el Tren Transpeninsular, conocido hoy como el Tren Maya, la ampliación del Tren Eléctrico de Guadalajara y la construcción de las líneas 3, 4 y 5 del Metro Rey en Nuevo León. El ambicioso proyecto ferroviario que Andrés Manuel López Obrador busca heredar al próximo gobierno incluye 18 mil kilómetros de vías concesionadas al transporte de mercancías a través de siete rutas, México-Veracruz-Cotzacoalcos, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles-Pachuca, México-Querétaro-León-Aguascalientes, Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato, México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo, México-Guadalajara-Tepic-Mazatlán-Nogales, y Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Juárez. Pero al igual que los proyectos de las administraciones pasadas y de la actual, los nuevos trenes podrían fallar por falta de estudios de rentabilidad, impacto social, seguridad y certeza jurídica. Hoy, solo 1.133 kilómetros que fueron concesionados en la década de los 90 están habilitados para dar este servicio. ¿La razón? El negocio no es rentable para los grandes conglomerados que controlan más del 70% de la red ferroviaria nacional. Grupo México Transportes y Canadien Pacific Kansas City. Estas empresas ya enviaron sus propuestas para participar en los trenes de pasajeros, aunque su negocio principal es el transporte de mercancías. Especialistas advierten que se requiere un análisis más profundo para determinar la viabilidad de dichos proyectos. Los aspectos a considerar son la distribución de la red entre el transporte de carga y de pasajeros, la inversión para la construcción de nueva infraestructura y problemas con el derecho de vía. Más aún, el sueño de revivir los trenes de pasajeros depende de la voluntad política del siguiente gobierno y del presupuesto público, además del privado. Esta es una investigación de Mario Alberto Gámez y José Raúl Linares.